El cuerpo de la joven Adriana Chebel no tenía ni signos de tortura ni tampoco heridas con arma de fuego ni cortopunzante. Eso determinó la autoridad del momento del levantamiento del cadáver de esta mujer que había desaparecido durante los días de Semana Santa. El secretario de gobierno del municipio de Montería, Gabriel Moreno, dijo en entrevista con GS Noticias que de todas maneras la investigación está bien enfocada y hay una serie de indicios que posiblemente en próximos días habrá determinaciones judiciales. Hay varias hipótesis, todo está sobre la mesa. Realmente al cuerpo no se le hallaron rastros visibles, ya sea por arma de fuego o por arma cortopulsante. Ya el estado de descomposición del cuerpo también impedía que los que hicieran, que hacían el levantamiento pudieran identificar preventivamente o de manera inmediata alguna otra posible causa. Por lo tanto, queda en manos de medicina legal que se haga el estudio debido del caso. Se buscaron a los posibles testigos del hecho, entre esos a lo que en su momento era su novio, lo que era su novio, también al mototaxista que había sido llamado por ella para que fuera a hacer la diligencia, un mototaxista de mucha confianza, quien sí recibe la llamada, conversa con ella, pero nunca la llegó a recoger. Entonces realmente fue nuestro episodio durante lo que fue esta Semana Santa. El equipo de investigación del gaula de la policía en Montería asumió la investigación por la desaparición y posteriormente de esta joven, cuyo cuerpo fue hallado en el río Sinú en inmediaciones del municipio de Cerete. Por el trayecto que recorrió el cuerpo y por el estado de descomposición en el que se encontró, sí es muy factible que haya sido la misma noche. Entonces ahí se tienen algunos elementos que están siendo usados. Hay unas cámaras del sector también que nos van a permitir, si llegado el caso, tiene el enfoque que esperamos tenga la cámara, dar con la hora que ingresó, la hora en que salió y cómo salió de la vivienda. Y ahí vamos a tener también muchas respuestas. Entonces esperemos que sea pronto que nos den resultados contundentes, pero sí lo más probable es que haya sido la misma noche de la desaparición. Recordemos que después de permanecer varios días desaparecidas, el cuerpo de la mujer de 29 años de edad fue avistado por vecinos del sector a orillas del Sinú, dando aviso de inmediato a las autoridades.